El 28 de julio se registró un fatal accidente cerca de las 17.20 horas en la carretera Federal 49, aproximadamente en el kilómetro 93 en el tramo Río Grande-Juanaldama, donde al llegar al lugar mencionado se encontró un camión de la línea ómnibus que se dirigía a la Ciudad de México y que se impactó contra un vehículo tipo Sentra marca Nissan color blanco con indicativos de la empresa Tetra Pak. Este último también chocó con otro vehículo compacto particular color blanco tipo Nissan Tida. De manera extraoficial, se conoce que cinco personas fallecieron en el lugar del accidente, cuatro viajaban en el vehículo de la empresa mencionada y otra más en el vehículo particular. Al lugar arribaron elementos de la Policía Federal de Caminos, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Río Grande y Coordinación de Protección Civil y Bomberos, para resguardar la vialidad, misma que se mantuvo cerrada por espacio de 90 minutos. La Policía Federal de Caminos